Es evidente que el próspero y exitoso empresario Miki López dispone de mucho tiempo de vida para, a pesar de que se le ha vinculado a él y a su esposa, a temas que quedan pendientes por aclarar en la justicia dominicana, este señor se ha dedicado a llamar y escribir en privado a figuras públicas. Hace unos meses él me escribió a mí, Miki López, por Instagram, literalmente con el mismo mensaje que le puso a Pedro Jiménez, lo cual en verdad no deja de sorprenderme. Yo no hablé de ese tema, hice algo similar a lo que hizo Sergio Carlos, pero mire, cualquier cosa, venga a la plataforma y haga la aclaración del lugar. Ahora nos enteramos vía una nota de audio que también hizo eso con Sergio. A Sergio le llamó. Ahora, el tema de Sergio Carlos es interesante porque aquí hay un dilema doble. Por un lado tenemos a la figura pública que expone una conversación que se hizo en privado, lo cual en teoría es criticable. Entiéndase, una persona me llama a mí, habla lo que sea y yo decido publicar esa conversación. Pero ocurre que al yo publicar esa conversación estoy incurriendo en quebrantar la privacidad del otro, porque si el otro hubiese querido que ese mensaje en cuestión fuese público, sencillamente se hubiese dirigido a mí en redes sociales. Ahora bien, usted conoce el refrán que dice que no todo lo legal es justo. Por ahí, un refrán que plantea básicamente que no por el hecho de ser legal tenemos que asumirlo como justo. Bueno, pues eso se lo podemos aplicar a Sergio Carlos, porque con toda seguridad Sergio Carlos publicó esa conversación como un mecanismo de protección de su propia vida. Porque Sergio, con toda seguridad, asumió que estaba ante una amenaza y viendo peligrar su propia existencia, sus instintos básicos al despertar, no pensaron en lo legal, no pensaron en que se estaba quebrantando la privacidad de Mickey López, no. Él simplemente pensó en que ese era el mecanismo más efectivo para protegerse. Por lo tanto, yo concluyo que quienes critican, y esto no es defendiendo a Sergio, esto es sencillamente analizando y reflexionando sobre un hecho puntual. Quienes están criticando a Sergio Carlos por exponer la conversación de Mickey López y están hablando de que se quebró ahí la privacidad de Mickey y de que el empresario pudiese incluso demandar, están olvidando aquel refrán que dice precisamente que no todo lo legal es justo. Sí, me parece que Mickey López tiene un caso. Me parece que Mickey López, a nivel jurídico, puede hacerle pasar un susto a Sergio Carlos. A nivel jurídico, ahora mismo, con el hecho de publicar esa conversación privada, evidentemente sin el consentimiento de Mickey López, si él se va en demanda con eso, obligaría literalmente a Sergio Carlos a tener que gastarse no menos de 100 mil pesos en un trámite burocrático inicial para un abogado que asuma ese caso. Es verdad que se puede hablar de violación de la privacidad, pero no podemos verlo de manera lineal. Oh, pero qué análisis más pendejo. Y el individuo que se sienta amenazado y que se enfrenta a un individuo que es canchanchan del presidente y le dicen, que escucha que le dicen deja de estar desinformando que eso es peligroso. Oigan qué frase. Deja de estar desinformando que eso es peligroso. Oye, pero qué ameno es Mickey López. Entonces, el individuo que siente su vida amenazada no tiene derecho, un derecho natural a hacer todo lo humanamente posible para preservar y proteger el bien más valioso que tiene un ser humano que no es otro más que su propia vida. Todo aquel que está criticando eso en Sergio olvida de qué estamos hablando. Estamos hablando de un individuo que se sienta amenazado. Estamos hablando de un individuo, al igual que yo, cualquier otro, que no confía de pleno en las autoridades. Estamos hablando de un individuo que calcula que ha recibido una amenaza de un amigo del presidente. De un individuo que es empresario, que se vende con, digamos, una imagen de ser un elemento poderoso y a temer. Entonces, ahí no solo actúa la precaución. Me ha amenazado Mickey López. ¿Qué voy a hacer? Bueno, yo tengo la grabación de él, de que me amenazó. Voy para arriba. No podemos. En verdad, me parece hasta asqueroso criticar a Sergio por eso. Porque se trata de una situación en la cual su vida, él infiere que está en peligro. Es un falso debate traer ese tema a esos litorales de la privacidad de Mickey López. Pero hay más, señores, detrás de esta advertencia del próspero. Yo digo próspero porque usted tiene que ser muy próspero y exitoso para dedicarse a estar escribiéndole a Pedro Jiménez, llamando y dedicarle cinco minutos a Sergio Carlos y también a mí meses atrás. Ahora, ese tema yo lo maté rápido porque a mí no me interesa estar en una disputa pública con nadie. Más con una persona que yo no conozco y que yo no sé para qué es capaz o de qué es capaz. Entonces, yo, cuando él me habló, solté el bendito tema de Mickey López. Nunca más volví a hablar de él porque yo sé que a la hora de la verdad, como le dije a Ramón Tolentino, cuando venga el tiro, nadie lo va a coger por ti. Así que, quítate la capa de Superman. Superman, le agregaría yo al colega Ramón Tolentino. Y eso de que, ¿qué copa de tú eres? La gente le encanta enchinchar. Hermano mío, no me hables de valentía. Cuando el tiro venga hacia donde mí, usted no se va a poner en el medio a pararlo o a cogerlo por mí. Entonces, ¿qué yo hago? Tranquilo, relax. Yo termino de esto, unas cuantas horas leyendo, luego al gimnasio, luego viendo películas con mi pareja y ya soy feliz. Ahí acabó mi día. No tengo a nadie detrás de mí. Esa crítica que se está haciendo a Sergio Carlos está totalmente fuera de lugar. Y es muy probable que muchos de los que están criticando a Sergio, si les hubiese ocurrido lo mismo, ellos también hubiesen publicado el bendito audio de la afable y considerada advertencia que les diese Miqui López. Lotedón, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo, de La Vega, Mau, Esperanza, y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y El Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Venezuela no fue una marcha, fue una manifestación frente a la embajada, no es lo mismo. Frente a la embajada de Venezuela protestando por eso. Por eso no fue una marcha, eso fue una manifestación frente a su embajada. No importa. Su embajada de este territorio de su país. Esas personas, esas personas estaban protestando. No, no, pero tiene un punto ahí. O sea, el contexto, cómo no. Sí, sí, cómo no. No, no, espérate. El contexto para mí es distinto, aunque, aunque en el fondo podría verse igual. ¿Qué es lo que yo digo? Ahora, una cosa mal no justifica a otra mal. O sea, eso, ¿tú dices que eso también tuvo mal? Tuvo mal. No, yo no estoy diciendo que está mal. Las marchas, las diásporas, las hacen en el mundo sin problema. No, pero, cuando usted pide su permiso, como lo hicieron, como hizo esa diáspora haitiana, cuando usted, cuando los dominicanos quieren reclamar cosas, quieren hacer algo en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, y quieren hacer una marcha, piden su permiso, lo hacen en orden y no hay problema. ¿Tú recuerdas que cada país tiene su constitución y su ley? Eso es negar. Y el contexto. Eso está a disposición. El contexto. Eso está a disposición del Ministerio de Interior y Policía. Ellos son los que deciden. Eso no es la ley. No, no, el Ministerio no es la ley. El Ministerio de Interior y Policía son los que dicen. Son los que dicen. Miren, nosotros consideramos que ustedes están violentando. la Constitución dice que no. Que ustedes pueden violentar. Es la Constitución que lo dice, no es el Ministerio. Es la Constitución que dice. El Ministerio de Interior y Policía no da permiso. Se le notifica. No, es el que da permiso, caballero. Sí, pero basado. Lea bien. No, pero interpretando la Constitución y las leyes. El Ministerio de Interior y Policía no puede, por encima de lo que dice Constitución, se supone legalmente, no puede. Lo único que puede hacer es variarte una fecha porque ya haya. Pero es que ellos dan los permisos de las marchas. que no es un permiso. No es un permiso. Espera una cosa. No dan permiso de marcha. No, no es un permiso. Bueno, ellos pidieron el permiso, papá. Es que no es un permiso. Lo hicieron. ¿Qué delibro? Es un permiso. No es un permiso. Se les notifica. Lo que ellos pueden hacer es por un asunto de calendario. Si hay una marcha que lleve la consigna contraria o que coincidan en espacio y tiempo, tienen que variarlo dándole la preferencia al que notifico primero. Ok, ok. Pero notificación, permiso, el caso que hay que avisar. Permiso implica, el permiso implica el poder retirarlo. El Ministerio de Interior no puede decirte que no. El Ministerio sí dice que no porque le dijo que no a la diapos. No son dominicanos. Está bien. Está bien, sí, sí. No, no, pero oye, y fuera de eso, en realidad, y prácteme un poquito de atención. Vámonos al contexto. Porque no es lo mismo y por eso te decía ahorita que independientemente que aunque no es el mismo contexto pero en el fondo podrían decirles igual, vámonos al contexto de las implicaciones que tiene una manifestación haitiana en el país. La diferencia que tenemos y el contexto que tenemos que es distinto es que, por ejemplo, de Venezuela hacer una manifestación aquí, nosotros no tenemos presión internacional de Haití. La República Dominicana tiene presión internacional de que nosotros asumamos asumamos económica, social y políticamente un estado fallido completo como es Haití. Tú puedes tener tus disposiciones que dicen, bueno, tenemos responsabilidad en algunas cosas, la República Dominicana le saca provecho a las manos de obra haitiana y ilegal, tal, tal, tal. Eso es una cosa. Ahora, el hecho de la presión que tú sabes que tiene la rueda americana de otras potencias del mundo con relación a la situación haitiana y que ahora empiecen a manifestarse en el país y nosotros aceptemos eso, mañana estarán haciendo esa misma marcha en contra del país porque nosotros no nos permitimos, no le abrimos la frontera ya más de lo que está para que el país, porque tienen dificultades, crucen para acá. Ese contexto político de presión internacional a nosotros es lo que nos da más justificación para ser más acuciosos con el tema de permitirle a Haití a los haitianos en el país hacer una manifestación que es un contexto totalmente diferente a Venezuela que a nosotros no nos perjudica pero Haití tiene ningún problema. Además, los venezolanos se manifestaron en su embajada. Sigan con la manifestación que ustedes tienen contra Haití. Yo sí les digo lo siguiente, yo sí les digo lo siguiente, yo sí les digo lo siguiente, y tú ultraderecha, eso es así y yo no lo niego. Yo soy liberal, usted no le es liberal nada, usted es un ultraderechista, ultraconservador, eso es lo que usted dice. Oigan una cosa, yo lo que no, yo lo que le tengo más miedo, más que una manifestación de haitianos, a los tígeres de la vieja armada, de la vieja guardia, qué sé yo qué, que fueron los que ocasionaron la suspensión de esa vaina. Ellos dijeron que si se armaba esa vaina iba a un baño de sangre, iban a matar gente y son un grupo de tigres paramilitares que están armados y hablan de esa vaina y tienen la quiescencia de cuerpos militares, tiene que haber militares metidos ahí viejo, pero ese tipo, esa gente lo amenazó y por qué no están presos esos tigres, esos no están presos, ¿a quién le dieron golpe? ¿a quién? ¿quiénes son y dónde están? ¿quiénes son y dónde están? Dilo nombres, la vieja guardia de qué sé yo qué, qué sé yo qué, yo puedo dar nombres, en otro corte, en otro corte yo lo puedo buscar y digo quién es, hay unos que llaman Ángelo, qué sé yo qué, te esperaremos pacientemente, no, yo no tengo problemas, yo lo dije ya, cuestión de suscribirse, yo lo dije ya, para que tú lo digas en otro corte, pero mira, tú tienes el número de él, edición, llámalo, llámalo, que tú tienes el número de él, tú tienes el número de él, vamos a llamarlo, ve lo que está pasando aquí, a Edu, llevate de él mismo, aquí están amenazando gente, mira, y no somos xenofóbicos, esto es La Quinta Pata, Delio Medina, Mario Herrera, Edu Incruz, recuerden suscribirse, darle like, activar campanita y todo eso. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo, parqueo, tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061, puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel, estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarazota, en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King valga la cuña, ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media, 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico, contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá, los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. ¡Gracias!